Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de una plaga que es muy fácil de manejar, pero que al agricultor se le hace complicado manejarla por el ciclo biológico que tiene y los reiterados ataques que hacen. Les voy a hablar del manejo químico. A mí el biológico me parece que no controla perfectamente la plaga, entonces, primero es el minador de los cítricos. El daño característico que hace son estas minaduras. Ten en cuenta. Es como unas minas que van comiendo por las hojas. Generalmente come brotes. Brote tierno, solo le gusta el brote tierno. Cuando la hoja es madura ya no está el minador ahí. O sea, en una hoja madura como esta, el daño que hay es un daño viejo. Ya no van a encontrar las larvas. En esta ya se hizo pupa y ya estaría la polilla poniendo huevos incluso. Es una micropolilla que en su ciclo de vida, o sea, primero la polilla pone el huevo. El huevo es de 0.3 milímetros. Es bien chiquito, imperceptible a la vista. O sea, no... Es casi imposible que vean los huevos. Después, cuando van a ver... Esta es una larva ya en estadio 2. Las larvas en el primer estadio... Es que esta es una de estadio 2, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, esa larvita, la cabeza es del mismo tamaño... Es del mismo... De la misma dimensión que el cuerpo. Cuando la larva es de estadio 1, la cabecita es más ancha. Por ahí, en lo que vamos a buscar, vamos viendo el video, vamos a... Voy a encontrar. Pero nada, básicamente, esta es la larva de... De minador. Y va haciendo... Acá la cabecita va minando y va comiendo, y va haciendo estas minas. Lo que hace es destrozar los brotes, ¿no? Y en una planta, en una siembra de este tamaño, esta es una primosole de 2 meses de sembrado. Tener una planta consumida así por la plaga, hace que ya no desarrolle. Estás perdiendo todo un brote, estás perdiendo 2 meses de trabajo, ¿no? Entonces, esto hay que controlarlo. Cada... Cada semana hay que hacer un plan de aplicaciones para que no pase esto, ¿no? El ciclo de vida de... del minador es de... El huevo es de 0.3 milímetros. Eso es imperceptible a la vista. De ahí, el estadio joven, por ahí les voy a encontrar, como les digo, este... Que ahí tiene una... Tiene la cabeza más ancha que el cuerpo. Mide más o menos 4 milímetros. Eso sí lo pueden observar. Esa es la larva que estamos viendo. En larva vive 9 días. Y después de la larva se hace una pupa. Y de pupa a adulto son 9 días más. Entonces, su ciclo de vida, más o menos, son entre... 21 días a 25. Llegando a tener al año, más o menos, este... Entre 7 a 15 generaciones, de acuerdo a la... A las condiciones de tiempo... De clima que haya, ¿no? Entre más calor este... Este bicho es más complicado. Eh... Nada, entonces... Tienen que tener mucho cuidado que no les pase esto. Es... Es importante que tengan un... Un buen control químico, como les digo. Para mí, un buen control químico es... Para el minador, se puede alternar y miracloprit. A... 150 ml por 200. A la otra semana... Y si es que... Los ciclos de vida son... O sea, hay mucho calor y los ciclos de vida ven que... Que es muy... Más corto que puede ser... Yo les digo 9 días de larva. Pero las larvas pueden estar entre 7 a 8 días, este... En climas más... Más benévolos. Entonces, tienen que ser más rápidos en su aplicación. Bajarlo a 5 o 6 días. Durante... Dure... Mientras dure este brote. Si la hoja madura, ya no hay problema. Entonces, repetir una aplicación a la semana... De... Abamectina. Y a la otra semana, hacer un acetamiprit. Si es que... Y rotar entre esos tres. Que básicamente... Son los principales. Pueden usar también diametoxan. O hacer una mezcla de aceite con abamectina. O aceite solo. Que también funciona. Pero el aceite... Si tuvieran más otras plagas. Si ya tienen la parte de minador. Tienen algo de pulgón. Tienen arañita. O tienen una quereza. También... Este... Ayuda a echar el aceite. ¿No? El acetamiprit y el limidacopri... También ayudan contra querezas. Básicamente es eso. El limidacopri... Ya les dije la dosis. De la acetamiprit es 150. De una mezcla entre 150 a 200. El aceite 3 litros por 200. Eso sí es... Un poco más... Es un control mecánico. Y básicamente... Eso es lo que necesitan. Les voy a dar unos ejemplos. Este... En este tipo de plantas apenas brote. Esto es una planta de dos meses. Apenas brote. Tienen que aplicarlo. A continuación les voy a mostrar varios campos. Con varios tipos de tamaño. Que... Deben ustedes ya aplicar apenas este. Si se dan cuenta. Acá yo estoy haciendo una aplicación. De... Hay una persona que está aplicando. Porque este campo se les ha pasado. Y... Nada. Los dejo con la... Con los ejemplos de los campos. Para que tengan una idea de cuándo aplicar y cuándo no. Muchas gracias. Espero que les sirva. Suscríbanse. Compartan. Y denle like. Saludos y gracias. Por ejemplo. Este es un campo de naranja. Que tiene un año y medio de sembrado. Y que uno quiere levantarlo. Entonces sí tiene que estar aplicando... Productos en cada brote que haya. Si se dan cuenta. Si no, lo empieza a dañar. Si uno no hace un plan. Las minaduras empiezan. Y empieza a... A madurar las plantas. No solo... Arruina las hojas. Para que sepan. También... Ataca los tallos tiernos. O sea, cuando está minando. Y el ataque es fuerte. Se dan cuenta. Hasta en lo... Hasta en el... En el tallito. Ahí se ve. También empieza a minar. Yo he visto... Unas minaduras... De todos los tallos. O sea, ataques fuertes. Que le dan, ¿no? Hay una cosa que también... Estaba olvidando de comentarles. El tema de la... Del control biológico. Tiene controladores biológicos. A mí no me gusta hacerlo. Porque no los veo... Que lleguen a controlar... Efectivamente todo. Y que sean tan eficaces. Pero tiene un controlador. Que se llama... Uno de ellos es el... Ageniaspis. Que es controlador de... Filognistis. De... Filognistis citrella. Que es el... Minador de hojas. El bacillus. El bacillus es un productazo para larvas. A mí me gusta... Usarlo en estadios jóvenes. También el bacillus... Turingiensis. Este campo está muy controlado. Pero bueno. Esas son alternativas... Si es que... Quieren hacer un control biológico. No es... Espectacular como... Los otros productos que les he dado. Pero... Bueno y... Hay gente que le gusta... Hacer controles biológicos. Este campo. Este tipo de plantas. Cada brote que haya. Hacer aplicaciones. Esta es una primosole. Que está... A 60 días de cosecha. Y presenta brotes. Seguramente... Si es que uno busca. Puede encontrar algo de minador ahí. Tal vez no. Pero... La idea es que... Estos brotes... No me sirven. Entonces esto... No hay por qué preocuparse del minador. Si es que lo encontrársemos ahí o ahí. Acá no hay... No hay nada que preocuparse. Entonces... Hay momentos en que uno debe... Hay momentos en que uno debe aplicar. Y hay momentos que no. Más que nada... En campos... Jóvenes. Este es un huerto de primosole reinjertado. No hay... No hay... No hay... Antes... Tiene... Seis meses. Acá... Sí o sí... Cada brotamiento... Tienen que hacer aplicaciones. Este brote hay que cuidarlo. Acá aprovecho de enseñarles. Esto es un daño de Prodiplosis. Otro video haré de esto. Pero... Para que la vayan conociendo y familiarizándose. Es difícil de verla. Esto ya está controlado por ser aplicado imidacloprid. En este tipo de campos que empiece a brotar. Ya tienen que hacer un plan. Puede ser abamectina, imidacloprid. O imidacloprid, abamectina, cetamiprid. Y si es que tienen alguna otra plaga. Aceite. Si es que hubiera querezas o algo. Pero ya empieza a brotar. Nosotros en este tipo de campos necesitamos ser árbol. O sea, hay que cuidar harto el brotamiento. Porque estos brotes van a hacer que la planta. Lo que está acá, se vaya acá. Unos 30, 40 centímetros más. Entonces, es necesario cuidar estos brotes. O sea, acá sí se tiene que aplicar. Este es un campo de Okitsu. De 15 años. Que ya está en agosto. Incluso está subsolado para que se agoste más. Está en cosecha. Que si uno busca, va a encontrar que hay minador. Pero uno no se puede preocupar por el minador en esta etapa fenológica. O sea, hay que ver en qué momento hacer las aplicaciones y cuando sea necesario. Si uno busca en estos brotes, acá va a encontrar la plaga. Ahí están las minas. Pero en estos momentos, en esta variedad, no es importante hacer una aplicación. Y en general, a veces las plantas adultas tienen tanto brote que tener un poquito de minador a veces no cuesta. No es significativo para el cultivo. Este es otro ejemplo. Este es un campo de limón de dos años y medio. El campo está en madurez de fruta. Bueno, está iniciando una nueva brotación, una nueva floración. Pero si es que uno busca las plagas, a veces las va a encontrar. Pero no va a decidir por que hay un poquito de minador acá. Decidir una aplicación. No, no. Acá van a verlo bien. Este es un estadio, una larva joven. Ahí está. Y es de esas minas. Pero este campo tampoco es para aplicarlo. Es un huerto joven, pero no necesita aplicarse. Así es que... Un evaluador tiene que tener mucho cuidado en eso. Estas son plantas que siempre van a tener. O sea, van a tener alguna... Son daños antiguos. El minador. Pero no es... El huerto está vigoroso y tranquilo, ¿no? O sea, no es necesario aplicar en estos casos. Tampoco. Este es un campo de toronja. Toronja Star Ruby. Acá, este es un huerto que tiene un año. Entonces, acá sí hay que estar atrás y atrás y atrás de la aplicación de minador. Porque lo daña y se come las hojas. Y tiene muy pocas hojas los árboles nuevos. Entonces, este brote hay que cuidarlo. Porque si lo empieza a atacar, va a tener menos área vegetativa y no va a dejar que desarrolle las plantas. Entonces, en estos árboles, en los árboles de uno, dos, dos años, de acuerdo al desarrollo vegetativo de cada variedad, es importante tener un buen control de minador. Miren, como dejan las minas. Todo esto, no es decir, un comedor. Pero, esto hay que tener mucho cuidado de hacer aplicaciones en árboles jóvenes. Les sigo enseñando otras variedades para que tengan un poco más de idea de en qué tipo de árboles hay que poner más hincapié, ¿no? Acá, ya tiene una aplicación de minador para ese brote. Por eso está limpio. Entonces, acá ha sido acetamipris, me parece. Pero tienen que hacer un plan cada que haya un brote. Tienen que tener un plan de aplicaciones frecuentes cada que haya un brote en huertos jóvenes.